Muy buenas mis cijotos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien a donde me estéis viendo y sobre todo que estéis preparados para un nuevo videazo de los mejores momentos de Shingeki no Kyojin temporada 2. No te preocupes que se ha acabado la temporada final parte 1 que tienes analizada al completo en el canal, más un resumen lamar de rico y jugoso para recordártelo todo, sino que además estoy preparando una serie de vídeos de Shingeki no Kyojin al menos en lo referente a los mejores vídeos de todas las temporadas. Este es el de la segunda, por lo que espérate que todavía me quedan como 4 vídeos por hacer. El que entienda, entenderá. Sí, no. Por si eres nuevo o te acabas de suscribir al canal, pues acuérdate que evidentemente si este es el vídeo de la segunda temporada, pues tienes también el de la primera disponible en el canal que es un vídeo que va a irte de perlas para recordar esos momentos más épicos de este anime que muchos dicen está tan sobrevalorado. Y sí que soy muy pesado con esto, pero recuerda, estoy yo más harto de decirlo que tú de escucharlo. Si te has leído el manga, por favor evita comentar spoilers en este vídeo y también informarte por mi parte que en este vídeo de los mejores momentos va a haber spoilers no solo de las anteriores temporadas, sino también de la temporada en cuestión. Así que si estás viendo el anime y no te quieres entrar de nada, pues te invito a que cierres el vídeo y vengas cuando hayas acabado la temporada en cuestión. Que aquí estaremos pa' tu gozo y satisfacción. Y sin más dilación, vamos a por los 5 mejores momentos de la segunda temporada que para muchos fue bastante floja, pero yo estoy en el grupo de los de Mira. Esto ha mantenido el nivel de la primera en cuanto a epicidad, ritmo y sobre todo giros de guión que hay cada momentazo en la segunda temporada que te la marinera, ¿eh? Evidentemente no podía ser menos. Para mí uno de los momentos más clave de la segunda temporada es sin lugar a dudas la primera aparición del Titán Bestia. Sé que más adelante está el momento en el castillo de Utgar e incluso al final de esta temporada, desde que saliendo del Titán Bestia en las murallas, donde todos estamos en plan ¿Quién coño es este tío que está saliendo del Titán Bestia? Pero no puedo negarme a mí mismo que el momento en el que aparece Zeke convertido en Titán Bestia y el bueno de Mike, Zacarius, es testigo del poder de este Titán pues es espectacular, brutal, grotesco. Ese momento lo tiene todo. Música tremenda. Momento WTF con el Titán cogiendo a un caballo cuando todos sabemos que de normal ignoran a los animales. Vemos cómo puede controlar a otros Titanes ordenándoles que se paren y que ataquen. Dando luz verde a que detengan el festín de carne de Mike Zacarius. Vemos que coge su equipo de maniobras que más tarde en esta season final sabemos que es clave. Y sobre todo me encanta cómo le chupa un huevo la vida de Mike y lo que esté sufriendo. Ofreciéndonos una muerte que vamos, terrible y espantosa. Para mí este es un momentazo porque es un inicio de temporada tremendo donde Shingeki nos recuerda una vez más que nadie es imprescindible y que la brutalidad es el pan de cada día. El segundo momento es en el castillo de Utgar que, bueno, tiene muchas grandes escenas. Como la muerte del escuadrón de Mike o el momentazo de Reiner lanzando un Titán por la ventana ahí a peso muerto. Qué fuerte estás, mamón. Tenemos la muerte de Nanava, de Gelgar, de Henning, de Lyne. Muertes brutales, muertes despiadadas. Sobre todo la de Gelgar. Que no puede darse un último trago antes de ser devorado. Joder, ese momento a mí me encantó. Y es cierto que todo eso, pues mira, es fantástico de la muerte y todo lo que tú quieras. Pero no tanto como la revelación de las revelaciones, al menos de esa temporada. La de Ymir como el Titán Mandíbula. Que se transforma lanzándose al vacío para acabar con el máximo número de titanes posibles que están a punto de cargarse la torre. En modo Naruto Ninja. Cargándoselos de nuca en nuca. Y de esta forma proteger a Historia. Al resto que le peten. Historia es lo más importante. Ese momento que es brutal, que me encanta lo bien animado que está. Y sobre todo por cómo nos dejó el culo roto a más de uno. Ya que por mucho que la actitud de Ymir en el Castillo fuese sospechosa, yo creo que nadie se esperaba que fuese un Titán. Además, adoro los pequeños detalles de cómo Bertoto está a punto de morderse la mano cuando todos están en peligro. Pero bueno, hasta aquí tenemos momentos muy épicos. Ya incluidos los de la primera temporada. Y es que uno de los momentos más épicos, y creo yo, de lo mejor que tiene este anime, porque es que lo tiene todo, es la revelación de Rainer y Bertoto como el Titán acorazado y el Titán colosal. A ver, todos sabemos que Rainer no calibra muy bien. Que sufre mucho al estar infiltrado en Paradis. Que baila en su misión como Marleyano y su compañerismo con el cuerpo de exploración. Pero es que tras lo del Castillo de Udgar, el tío coge y sin venir a cuento, le suelta a Eren quienes son realmente él y Bertoto. ¿Cuál es su misión? Proponiéndole que se una a ellos para que esta guerra termine y la gente deje de morir. Es un momentazo de principio a fin. El drama tremendo en la crisis de Rainer. El suspense tan bueno con la revelación de él y Bertoto como sospechosos de haberse alistado en el cuerpo de exploración. Al igual que Annie, teniendo los tres un origen similar. Tiene tensión a punta pala, ya que el cuerpo de exploración sabe que son ellos, pero quieren atraparlos en un lugar cerrado para evitar que se transformen. Y no ahí en los muros. Pero sobre todo, tiene una música y una animación que son espectaculares. Tienes esa transformación de Rainer que coge a Eren y salta del muro. Ese medio titán colosal en 3D, creo yo, bastante bien animado. A diferencia de la tercera parte, eso sí. Y luego tienes a Eren llorando y cagándose en los muertos de sus dos compañeros, a los que apreciaba, y transformándose en titán. Joder, creo yo que es uno de los plot twists más bestiales que tiene este anime. Y es que después de este tercer momento llega el cuarto, que tras dejarte el culo rotísimo, evidentemente, por lo que os he comentado, el anime mete quinta, no mira atrás y desconecta los frenos. Y nos regala el combate entre Eren y el titán acorazado. Bueno, el primero de muchos. Las hostias finas como caen niño. La animación y su fluidez es increíble. El como Eren rabia a más no poder por la traición de los que eran sus compañeros. Y sobre todo, el como ni él ni mi casa pueden contra las placas enduricidas del titán acorazado. Llevando a Eren a recordar el entrenamiento que hizo como recluta, usando la misma técnica de Annie para inmovilizar a Reiner y intentar derrotarle. Pero no cuentan con que Bertotto es un mamoncete muy listo. Y Witte Studios te regala ese plano que no me negarás. Te deja con un subidón tan grande, que yo me he apiado de quienes estaban viendo las series semanalmente en aquel momento. Y no habían leído absolutamente nada del manga. Dios, lo que tuvo que ser la espera, no me lo quiero ni llegar a imaginar. Peor que un parto. Y por último, el quinto momento es otro grandísimo plot twist de esta temporada. En el que Eren lanza a todos los titanes que están luchando contra el cuerpo de exploración encima del titán sonriente. El titán que un día se comió a su madre y que encima ahora se ha comido al bueno de Hannes. Que el pobre intentaba ir redimirse, pero bueno, hasta luego cocodrilo. Y este momento, perdón si me repito, tiene de todo de nuevo. Eren es incapaz de transformarse en titán. Está sufriendo la frustración padre. Se muerde la mano dando un repeluz tremendo. La muerte de Hannes es tristísima. El pobre pasa de borrachuzo a intentar hacer algo con su vida y vengar la muerte de la madre de Eren. Luego tienes a Mikasa malherida intentando proteger a Eren y casi besándole. Menuda cobra le hace Eren a Mikasa. No me lo puedo creer. ¿Por qué señor? ¿Por qué? Pero es que evidentemente lo mejor es cuando al tocar la mano del titán sonriente, Eren activa así sus poderes de titán fundador sin tener ni idea de que los tiene. Lanzando a todos los titanes de la zona a que devoren al titán sonriente solo porque es su propia voluntad, su propio deseo. Bueno, bueno, es que menuda forma de acabar la temporada, ¿eh? Y tranquilo, que siempre hay un bonus track en este tipo de vídeos, ¿eh? Es imposible no nombrar absolutamente todos los momentos que hacen tan grandes este anime. Yo he destacado algunos. Evidentemente tenía que estar sí o sí en este vídeo el momento donde Erwin pierde el brazo, que me parece lo más bestia que he visto en tiempo. Te deja pensando, ¿por qué no soy yo tan decidido como Erwin con esa dieta que tanto estoy posponiendo? Poniéndome un poco más serio, a ver, lo épico de este momento, lo que lo convierte en uno de mis momentos favoritos es que, vamos a ver, cualquiera al perder el brazo habría caído sumido en el dolor y la desesperación. Pero Erwin sigue dando órdenes mientras está colgado literalmente de la boca de un puto titán. Erwin, eres el putísimo amo, tío. Otro momentazo para mí que te deja con cara de what the fuck está pasando es el de Ymir comiéndose a historia. A ver, te sitúo. Se supone que iba a ayudar al cuerpo de exploración, pero es que en cuanto llega no para de buscar a historia y cuando la encuentra se la zampa para llevársela con ella. Because el poder del amor, ya tú sabes, que historia es muy guapa. Todo el mundo está loquísimo por ella. Mi corazón palpita como una patata frita. No sé, a mí ese momento me dejó con cara de ¿pero qué me estás contando? También destaco la mirada de mi casa a Bertotto cuando capturan a Eren y Yuyen. O sea, ojalá tú en tu vida encuentres a alguien que te quiera proteger tan intensamente como mi casa protege a Eren, ¿eh? De verdad, te lo deseo de todo corazón. Gracias. Y por último, otro momento que para mí es muy top, es cuando Rainer lanza titanes al cuerpo de exploración como quien lanza piedras al mar. Tras una carga espectacular de Erwin para intentar recuperar a Eren de manos de Bertotto y Rainer, esos titanes puros ralentizan la huida de los traidores y es cuando Rainer se plantea en todo ese caos utilizar a los titanes puros como munición. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que Rainer y Bertotto saben que los titanes puros son personas reales. Y aún así, pues oye, pum, te cojo, te lanzo y a tomar viento. Y a tomar por culo. Y nada gente, hasta aquí mi vídeo de los mejores momentos de la temporada 2. Tranquilo, estoy preparando ya el de la temporada 3 que ya te aviso que tendrá dos partes. ¿Cuándo lo voy a subir? Bueno, pues si te suscribes y activas la campanita en caso de que seas nuevo, pues te vas a enterar de cuándo ya estará listo. Si eres Patreon o miembro de YouTube, en cuanto tenga el vídeo podrás verlo con antelación. Y si te ha gustado este vídeo, pues te dejas un buen like. Y si no, pues ¿qué puedes hacer? Echarlo a los leones, que no pasa absolutamente nada. Y lo más importante, un beso con mascarilla, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente, si tú quieres. Suscríbete y dale a la... ¡Gracias! ¡Gracias!